Llegó el momento, llegó la hora de contarles que sí, pegué un terrenito, pegué un terrenito con una casita de dos pisos, de barro, un 3x3, pero también llegó el momento de aclarar un par de cosas entre nosotros, cosas que considero necesarias, por lo menos para mí, ya que este canal de YouTube se convirtió como una especie de reality de mi vida, y es inevitable que no se filtre información personal y demás, y en el ir andando uno va cambiando, van pasando cosas, y la vida de uno va teniendo sus modificaciones y demás, y hay gente que, al menos los que siguen el canal desde hace tiempo que me dicen, Che, ¿y esto qué pasó? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué tu tercer casa? Así que vale la pena hacer una especie de repaso desde el principio hasta el final, para esclarecer un poco, no porque me siento en la obligación, sino que en la necesidad de hacerlo. Primero les quiero contar que estoy en la casa que se construyó mi hermano con su pareja, Belecita. Arranco diciendo esto porque un día mi hermano me dijo, Che, no quiero vivir más acá, te cambio la casa de Mar de Cobo por esto. Y yo le dije, dale, dale vamos, cambiemos. Y sí, cambiamos, y acá estoy. Hoy este lugar, esta casa, este terreno me pertenece, y eso es lo que de alguna manera me convoca hoy acá. Todavía no sé qué voy a hacer porque no tengo la posibilidad de hacer tampoco. Pero bueno, voy a empezar de a poquito, limpiando el terreno, que la verdad que está bastante detonado, y tengo que cortar el pasto, tapar algunas canaletas. Bueno, mi hermano acá había diseñado un proyecto parmacultural, le decía él, porque nuestro apellido es Parma, y había diseñado un proyecto parmacultural que tenía una lógica, un sentido, que no tiene nada que ver con lo que yo haría. Así que bueno, muchos de esos tengo que modificarlo y adaptarlo a lo que quiero hacer, que todavía no sé. Por lo pronto me imagino pensarlo como algo a futuro para alquiler, para hospedaje y demás, que me deje algún ingreso que me vendría bárbaro, ya que el ingreso no es algo que no es mi fuerte en mi vida. Así que lo puedo pensar desde ese lado. Pero no importa, ya entraremos en ese detalle. Sí, tengo hoy la necesidad de sentarme acá frente a ustedes y contarles un poco de qué se trata cuando yo hablo de mi casa de Mar de Cobo, mi segunda casa en La Plata, mi tercer casa. Quizás el que entra por primera vez a ver un video mío no sabe de qué estoy hablando, pero el que está hace un tiempito quizás dice, ¿este pibe qué onda? ¿Cuántas propiedades tiene? Como en la aloe vera, cada vez le encuentran más propiedades. Así que bueno, voy a empezar desde cero. Hace unos ocho años empezamos a hacer nuestra primer casa en Mar de Cobo, en un terreno que me cedió mi papá. Teníamos a Mateo en camino y queríamos resolver lo que era la situación habitacional nuestra. Y vino mi viejo y me dijo, acepte la casa acá. Bueno, acepté y le dije, dale. Y arranqué la aventura de construir mi primer casa de barro. Y encima de dos pisos. Una aventura bastante ambiciosa para mi forma de ver. Y bueno, y salió bastante bien. Construimos la casa. A los dos años decidimos irnos. Queríamos vivir más cerca de nuestro afecto, nuestro entorno y demás. Y nos vinimos para estos lados, para La Plata. Yo soy de Lanús, Marina de Monte Grande. Estábamos más cerca de nuestra gente. Y compramos un terreno junto con mi hermano, con mucha ayuda familiar. Principalmente de mi vieja. Compramos un terreno de 82 por 50. Lo cual nos daba la posibilidad de dividir el terreno con mi hermano y seguir teniendo un terreno gigante. Ahí arrancó la construcción de nuestra segunda casa. La casa que más que nada mostramos en los videos. Hay muchos videos. La construcción de la estufa Rocket es en esa casa. Las habitaciones, las ampliaciones de las habitaciones. Toda la construcción de esta casa está registrada en el canal de YouTube. Y es lo que más muestro. Pero bueno, circunstancias de la vida hicieron que con Marina decidamos no vivir más juntos. Y me tuve que hacer mi tercer casa. Sí, en 7 años me hice 3 casas. Así que arranqué la tercera casa. Que es la que registré en un paso a paso detallado. Bueno, detallado. Para mis posibilidades está bastante detallado. Porque la hice solo, la casa. Me dediqué un año entero a construirla. Porque era prioridad absoluta tener resuelto el lugar donde iba a vivir. Porque necesitaba ofrecerle un lugar a mi hijo. Un lugar para mí. Y por eso ir adelante con mi vida. Que siempre está trabada por la necesidad de construir mis casas. Hoy ya creo que esta es mi tercera y última casa. Y ya me puedo enfocar en mis proyectos personales, laburo y demás. Por eso de alguna manera también está bastante parada. Porque estoy más que nada resolviendo cómo sigue mi futuro. Y también porque no tengo un mango y no sé cómo seguir avanzando sin gastar dinero. Pero cosa que llega a un punto en donde no podés. Por ejemplo, me falta terminar el baño, la cocina. Y eso no lo resolvés haciendo un pozo. Dicho esto y aclarado. Me pareció importante porque a veces me cuesta mucho hablar como si no pasara nada. Decir que tengo mi tercera casa. De repente a veces hay gente que me pregunta. Che, ¿qué pasa con Marina que no aparece en los videos? Y no, me aparece porque ya no compartimos lo cotidiano. Bueno, el canal entra. Entra en mi vida. Mi vida pasa a ser una especie de reality. Y es inevitable que se vayan dando cuenta cómo va cambiando mi vida. Quería aclararlo. Y a los que siempre me preguntan. Ahí está un poco la respuesta. Hoy me convoca esto. Este terreno. Esta nueva aventura en donde vamos a ver qué hacemos. Todo lo que me quieran compartir. Para ir proyectando algo acá. Será bienvenido. Hace poco compartí un video donde me tiraron un montón de ideas que me vinieron bárbaros. Porque de verdad no tenía pensado muchas cosas. Por ejemplo, una huerta. Aunque parezca lo más lógico. No la tenía pensado. Y quizás una huerta está bueno. Porque empiezo como a darle vida al lugar. Vamos, le quiero mostrar el terreno. Le quiero mostrar la casa. Le quiero mostrar lo que tengo. Y así arranca esta nueva aventura. Juntos para ver qué. ¡Hacemos talo! ¡Hacemos talo! ¡Hacemos talo! Vivo en esta danza. Ya nada me alcanza. Sigo sin querer pensar. Cada melodía suena parecida y no paro de cantar. Lo voy a intentar. Hay una verdad que no me alcanza. Hay una mentira o una cuanta. La entrada oficial sería por acá. Que le puse un portón. Ahí se ve el pasillo. Donde entran desde la calle y se van para el fondo. Desde acá arrancaría el terreno. Esta sería una de las esquinas. Es un terreno de 50 por 50. Bueno, con esa construcción ahí. De dos pisos. Este verano llovió muchísimo. Entonces no pude mantenerlo. Porque obviamente estar cortando este terreno lleva tiempo. En esta zona los chicos plantaron muchísimos árboles. Hay árboles de todo tipo. Ahora vamos a ver. Algunos prosperaron. Otros no tanto. Mucho cardo. Mucha canaleta. Este por ejemplo no sé qué árbol es. Pero creo que está seco. Este está. Sí, está seco. Vamos a dejarlo. Pero este no sé qué árbol es. Yo no entiendo nada de árbol es. Pero bueno. Me gustan. La verdad que me gustan. Esto no sé qué es. Si hay algo que sí hicieron los chicos. Fue plantar variedad. Y ponerle mucha onda a la arboleda. Estos son fresnos de la zona trasplantados. Este también no sé qué es. Es algo raro. No se lo ve seco. Y hay unas hojitas. Este es un frutal. Que no sé qué es. Mucho fresno trasplantado. Allá hay uno. Ese creo que era un sauce. Bueno. Ya que estoy acá. Llegué al fondo. Que es el lugar donde va el chiquero. Pallets. Allá está el baño seco de los chicos. El desecho del baño seco. Compostándose. Como corresponde. No. Es increíble la cantidad de mosquitos que tengo. Increíble. Tengo que cortar el pasto. Bueno. Acá de todo el basural. Yo no soy de acumular basura. No me gusta. No sé. ¿Vieron esa gente que acumula? Y está todo ordenado. Y encuentra. Bueno. Yo no sé hacer eso. Así que esto probablemente. Lo que no esté claro. Que me pueda llegar a servir. Va a volar. En algún momento. Pero tienen de todo. Está bueno. Pero no tanto. Chapas. Así. Hay calefón. Bueno. Maderas está bueno tener siempre. A mí no me van a dudar nada. Porque las voy a usar. Pero bueno. Ahí. Hay cositas. Hay cositas. Esta sería la otra esquina. La otra esquina del terreno. Ahí se ve la... No. Si me muevo. Perdón. Pero me están morfando los mosquitos. Este arbolito me encanta. En verano. Este árbol. Es uno de los lugares que da una sombra linda. No es un terreno que abunden los árboles. Entonces. Donde ves un árbol. Te... Te quedás. Esto es lo que le decía. Canaletas por todos lados. Que al tener los pastos altos. Yo no las veo. Y la verdad que es incómodo andar por acá. Otra canaleta. Que no sé hasta dónde va. Porque se ve. En algunas partes nomás. Bueno. Más chiquero. Esto había sido un... Como se dice. Un invernadero para la huerta. Y después tengo que ver cómo hacer para... Para volver a hacer andar ese molino. La mentira del vecino eso. Bueno. Acá fueron sacando tierra para hacer la casa. Y quedó como una especie de estanque. Este es el borde del límite del terreno. Ay. Me pica la mano. Ah. Me picó uno feo. Esta es la otra punta del terreno. Que tiene el estanque acá en la punta. Tierra que fueron sacando y usando para hacer la casa. Y toda una canaleta que hicieron al borde. Yo no sé qué criterio habrán usado para las canaletas. Escuchá. Bueno. Nomás para aclarar las canaletas. Era para acumular el agua. En vez de subir el terreno. Estaba bajándole para que vaya el agua por donde yo quería. Y se quede más... Más tiempo en el terreno. Es una cosa que vi en YouTube. No es que la inventé. Bueno. Cada uno tiene sus explicaciones. Uh. Mirá. El limonero. Este estaba bien. Qué lástima. A ver. Bueno. Siempreverde. Que las trajimos de Mar de Cobo. Y los chicos las fueron plantando. Y la verdad. Buenísimo. Cómo les creció. Qué bueno. Buenísimo. Están allá también. En el otro costado. Tienen bastante siempreverde. Les creció un montonazo. Esto no sé qué es. Tiene espinas. No sé qué es la verdad. Pensé que era un limonero en algún momento. Pero no sé si el limonero tiene espinas. Había un limonero por acá. Este. Bueno. Este también. ¿Ves? Ah no. No tiene espinas. Sí. Tiene espinas. Acá. Perdón. ¿Se acuerdan del baño seco que hicieron exterior? Que lo firmamos. Si hay una buena propaganda es esto. Porque fíjense que lo único que hicieron fue un revoque. Una pintura local. Y nada más. Y acá está. Digamos. Esto no tiene alero. Digamos. No tiene. Está totalmente expuesto. A ver si lo vemos el baño. ¿Cómo estará? Por dentro. Ahora ya. Ahora encuentro una persona durmiendo. Se imagina. A ver. La seguridad es tremenda. Acá estamos. Acá está el baño. Por abajo se sacaba. Esto era una. No sé cómo se llama esto. Pero era de la casa de mis abuelos maternos. Botella. Miren la siempre verde que les decía. Cómo les crecieron estas. Tremendo. Y esta también. Allá. Acá hay un laurel. Y allá hay otra siempre verde. Acá está la conexión con mi casa. Miren. Allá está mi casa. Este sería el fondo de mi casa. Y acá vemos. Desde la otra esquina. La última esquina. Bueno. Vamos a entrar a la casa. Vamos a entrar por acá. Ah. A ver si acá no hay mosquitos. Bueno. Hoy en día. Es una especie de cuartito mío. Donde guardo las herramientas y demás. Y lo que me sobra a mí. Acá está la salamandra. Que la voy a. La voy a poner en mi casa. Pero bueno. Esto es un 3x3. Y acá. Bueno. Hay un. La mamá. O qué sé yo. Vamos para arriba. Arriba estaba la habitación. Miren las telarañas. Esto era el baño. Una especie de bañito. Y acá. Una ventana que la abrí ahora. Y esta era la habitación. Ahí vamos. Con unas ventanitas re lindas. Con una vista re linda. Miren que lindas tomas que les hago de acá a Erias. Hay mucho para limpiar. Esa sería la casa de Marina y Mateo. Y ahí está mi casa. Por un camino ahí al costado se entraría. Ese es el portón de la entrada de acá. Al fondo. Y ahí arranca. El terreno. Así que bueno. Ahí estamos. Vamos a arrancar una linda aventura. Parece. Con mucho material. Con mucho contenido. Mucho para compartir. Y para hacer. En la marcha veremos. Qué es lo que vamos a terminar haciendo. Pero en principio. Vamos a arrancar limpiando. Ordenando. Y empezando a aclarar este panorama. A ver qué surge. Che. Nos vemos. Hasta luego. Si vos querés mi corazón. Yo te lo dejo. Yo te lo dejo. Yo te lo dejo.